O sea, si han detectado, fíjese que a diario se hacen operativos mochila en varias escuelas. En algunas escuelas hemos detectado droga. No lo hemos hecho público porque no creemos que es prudente o inconveniente. Hay un caso en donde se detectó una muchacha con más de un kilo de marihuana que traía en su mochila. Se le notificó a los padres, se le notificó a las autoridades. Pero estos encuentros o estos descubrimientos que hemos hecho no los hemos querido hacer públicos para no afectar a los menores de esas escuelas en donde se han encontrado. No queremos generar en ellos algún sentimiento de repudio de algunos para poder ingresar a esa escuela. O actos que no puedan perjudicar a la propia institución. Por eso no lo hemos hecho público, pero se están haciendo operativos mochila todos los días. Se han encontrado algunas cosas de droga. Compartemos los estilos.